El Ayuntamiento de Andújar invertirá 500.000 euros para la puesta en marcha del primer plan de empleo local. De dicha cantidad, unos 400.000 euros se destinarán para la contratación de trabajadores en riesgo de exclusión social y unos 100.000 euros para la adquisición de materiales. Este plan municipal parte con el objetivo de dotar a los vecinos más desprotegidos de nuestro municipio de los recursos necesarios para el empleo. De igual modo, cabe indicar que a este programa se sumarán los 1,4 millones de euros que la Junta de Andalucía invertirá en los planes de empleo puestos en marcha por la Administración Autonómica. Escuchamos a Francisco Huertas, alcalde de Andújar. Un programa de empleo local con un importe total de 500.000 euros, de los cuales 400.000 irán destinados directamente a la contratación de hombres y mujeres que atraviesan una situación personal y familiar difícil. Y otros 100.000 euros irán destinados a la adquisición de los materiales necesarios para llevar a cabo las distintas actuaciones que se van a llevar a cabo. Además de estos 500.000 euros que se enmarcan dentro del primer programa de empleo local que lleva a cabo el Ayuntamiento de Andújar, tenemos que unir a eso los programas de empleo de la Junta de Andalucía, que el Ayuntamiento ya ha solicitado, definiendo cada una de las actuaciones y los perfiles correspondientes, los planes de empleo de la Junta de Andalucía, que en el municipio de Andújar ascienden a un total de 1.400.000 euros en la edición del año 2016, destinados a jóvenes menores de 30 años, en el que se denomina emplea joven, y también a mayores de 30 en el programa denominado Más 30. En total, con estas dos iniciativas que estamos presentando, se supone una cantidad de 1,9 millones de euros, entre la financiación municipal y la financiación que aporta la Junta de Andalucía, para llevar a cabo contrataciones en los próximos meses. Va a suponer dar la oportunidad de trabajar en el Ayuntamiento de Andújar a un total de 250 personas con diferentes perfiles. Por su parte, la concejal de Personal, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento y Liturgitano, Josefa Jurado, nos da a conocer a continuación los criterios que se aplicarán para la selección de trabajadores en el marco de este primer plan de empleo local. Hemos querido crear unos criterios de selección que contemplen situaciones que no suelen tenerse en cuenta en otros planes de empleo. Al ser una financiación propia municipal, nos ha permitido, con los datos con los que contamos, buscar unos criterios que den respuesta a esas situaciones que, insisto, no se les daba respuesta desde otros programas de empleo que nos venían dados por otras Administraciones, por la Junta de Andalucía, concretamente. En este sentido, se va a puntuar el tiempo que el solicitante lleve en situación de desempleo a través de la vida laboral y los datos del SAE, dándole prioridad a los desempleados de más de 12 meses de duración. Se puntuará igualmente el tiempo que se lleve sin cobrar ningún tipo de prestación o subsidio, habrá que acreditarlo debidamente, y de esta forma también se le dará prioridad a aquellos desempleados que lleven más de 12 meses sin cobrar ningún tipo de prestación. Se le dará también puntuación a aquellas unidades familiares o de convivencia en las que todos los miembros se encuentren en desempleo y sin ingresos procedentes de prestaciones, rentas o pensiones. Se le dará también una puntuación más alta a las personas desempleadas mayores de 55 años que estén actualmente en situación de desempleo y sin recursos. Creemos que es uno de los sectores que tienen más complicado el acceso al empleo. Y también se le dará puntuación a las personas mayores de 45 años y menores de 55 que también se encuentren en desempleo y sin recursos. Así que ya sabes. ¡Gracias!